Hola que tal, muy buenos días en este agradable mañana de lunes, feliz inicio de semana, les deseo un excelente día a todos, día en que tendremos una temperatura marcando una máxima de 25 grados en tiros con mínima por la noche de 18, con cielo mayormente nublado y un 40% de probabilidades de lluvias. Para mañana martes habrá máxima que oscilará en los 26 grados con mínima de 18 y 20% de probabilidades de algunos chubascos, mientras que para el miércoles la máxima se encontrará en los 30 grados en tiros con mínima de 16 y cielo parcialmente nublado. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo y les dejo la frase del día, nunca renuncies solo porque las cosas se pusieron difíciles, recuerda que no será fácil si realmente vale la pena. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme, me despido, pero antes les comparto este video que nos muestra la reacción de una mujer al ver a su novio que le corta el pelo. Veamos y que pase un excelente día. ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!